Hola, buenas noches a todos. Les habla Enrique Barla y voy a compartir con ustedes, fruto un poco de las inquietudes que tuvieron ustedes en el curso, comentar y recorrer lo que es la metodología para la elaboración de presupuestos, planes quinquenales y el vínculo que tiene con los planes de inversión. En primer lugar, agradezco a todos ustedes la participación, la verdad ha sido un grupo muy rico, recuerdo algunos nombres de memoria, Miriam, Henry, Federico, que 2x3 me ponía que era difícil para él, pero bueno, recuerden por sobre todas las cosas que bueno, estamos todos para tener un proceso de formación y las dificultades y las instancias de formación son ahora en nuestro curso de la Escuela de Negocios de ALDE y que bueno, estoy para ayudarles y que ante cualquier duda el foro de consultas o el foro de debate estoy siempre a vuestra disposición. Así que, gracias a todos por escuchar esta instancia de capacitación y gracias por el curso que hemos tenido. Y vamos a repasar entonces cómo es esto de la metodología que nosotros tenemos para llevar adelante, los presupuestos, los planes quinquenales y cómo está esto vinculado con los planes de inversión. En primer lugar, lo más importante que tenemos y que es una lógica que lo recorrimos y lo establecimos en la ficha de este curso, los planes quinquenales nacen desde fuera de la empresa, desde las variables macroeconómicas y políticas de la empresa que serán las que la empresa va a tomar como variables para armar su plan de negocio. Pensemos solamente en el momento muy particular que estamos viviendo, en donde todas las empresas hoy, fruto de la pandemia que estamos sufriendo en el mundo, recogen un enlentecimiento de la economía. Por ende, sus niveles de producción, de proyecciones de ventas, deben estar afectados por este tema, salvo obviamente que estén en una actividad en la cual, dadas las características de la pandemia, sea una actividad que esté altamente demandada, como puede llegar a ser el tema de comunicación, el tema de salud, el tema de alimentos, pero hay un montón de actividades que, fruto de la inmovilidad que están teniendo todas las sociedades, se están enlenteciendo. Y este es el fenómeno primero que tenemos que entender muy claro. Es decir, que la empresa es tomadora de los datos microeconómicos, de la economía, del mercado, y es sobre esos datos que empieza a elaborar su presupuesto y su plan quinquenal. Lo primero que tiene que hacer es, la primera definición en esta cadena, o en esta cascada de trabajos, es definir su plan estratégico. Plan estratégico que va a demandar el establecer objetivos y metas y determinados planes de acciones. Objetivos y metas que se establecen generalmente en el mediano plazo, en el corto plazo de un año, cinco años, y planes de acciones en donde se define cuál es el objetivo que aspira a la empresa lograr. Si lo miramos en términos de aeronáutica, por así decirlo, este sería el recorrido de vuelo que el piloto se establece cuando está por tomar vuelo del avión. Y bueno, su destino es determinada, sale desde determinada ciudad, llega a otro. En el camino va a tener que tomar montones de acciones y decisiones que se concretizan en la medida que uno va avanzando. Cuando ese plan de acción, en función de los objetivos establecidos, ¿cómo se comienza a materializar en la empresa? Bueno, y empezamos con un presupuesto de venta que definimos que queremos formar parte o tener una porción del mercado, del market share, en función de la economía, de la región en la que estemos trabajando. En función de ese presupuesto de ventas, obviamente va a estar el presupuesto de producción con lo que vayamos a vender, que puede ser de bienes tangibles, pero también puede ser de bienes intangibles o servicios. En función de cómo vamos a producir, va a haber toda una política de stock, en cuanto a cuántos van a ser los productos que vamos a necesitar para insumo de nuestra materia prima, pero también vamos a tener otros input, otras necesidades, que tienen que ver con cuántos recursos humanos vamos a necesitar para llevar adelante esa producción y para comercializar esa producción en nuestro presupuesto de venta. Con ese plan de acción y con un dato que generalmente es fuente necesaria de información, perdón, que es fuente necesaria de la información es la información pasada, pero cuidado con esto y es algo que comúnmente quienes trabajan en el área de administración toman la información como la información pasada como fuente básica y principal de información. Es fuente, pero no necesaria ni principal ni la más importante, porque si yo tomo la fuente pasada de mi estado de resultados, de mi estado de situación patrimonial y la proyecto hacia adelante, lo único que voy a estar haciendo y diciendo es que las cosas que ocurrieron en el pasado las voy a realizar en el futuro. Es decir que, por ejemplo, los errores que cometí en el pasado, cómo vendí, cuánto vendí, a qué precio vendí, qué cantidad vendí, cómo fueron mis canales de venta, cómo fueron mis canales de producción, qué gente estuvo trabajando, lo voy a proyectar hacia adelante. Y eso es lo diferencial de esto. El plan estratégico significa establecerse nuevos objetivos, nuevas formas de metodología, nuevas formas de elaborar, de proyectarme. Y por eso significa un cambio. Esto significa elaborar un nuevo estado de resultados, un nuevo estado de situación patrimonial, que puede sí tener información pasada, pero que no es fundamental. Porque si no, lo único que voy a hacer es proyectar mis errores del pasado hacia el futuro. Entonces, con todo este conjunto de datos, el presupuesto, el plan de presupuesto, el plan de producción, el plan de ventas, qué recursos humanos voy a estar trabajando, comienzo a realizar y materializar mi presupuesto. Presupuesto que, cuando comienzo a decir, lo primero que me debo definir es un marco temporal sobre el cual voy a trabajar. Es de práctica normal que los presupuestos se realicen con un marco temporal de un año y los planes se hagan con un presupuesto de cinco años. Cuando le pongo un marco temporal más largo y estoy tomando decisiones y estrategias que tienen que ver con la incorporación de volúmenes importantes de inversiones, me aparece el vínculo de mi plan de inversión con mi presupuesto. Porque voy a elaborar un presupuesto de un marco temporal de cinco años o un año o un plan de negocio y ahí se empieza a vincular el que vaya o no a hacer una inversión. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro ejercicio, pensemos en la cervecería Cruz Marco sin hacer la incorporación de la máquina que estamos poniendo como plan de inversión. Allí la realidad que voy a presupuestar para el año que viene va a ser totalmente distinta porque no voy a tener el impacto en la reducción de mis costos que estaba previsto por esta nueva maquinaria que iba a incorporar. Entonces, se da una concatenación, una sinergia constante y permanente entre mi presupuesto y plan de inversión que yo vaya a aprobar. Realizado ese presupuesto y concatenado con ese plan de inversión, los productos que se sacan son los conocidos como estados contables, estados financieros, es decir, el estado de resultado, el estado de situación patrimonial y el estado de origen de aplicación de fondos. Pero tengamos en cuenta que no nos confundamos, por favor, con lo que son los estados contables que sacan la contabilidad, que es la elaboración y la recopilación de datos e información del pasado, de los hechos que ya ocurrieron. Lo que estamos haciendo en el presupuesto es la elaboración de lo que va a ocurrir, es decir, estamos pensando y estamos poniéndole un marco temporal del futuro y vamos a elaborar el futuro estado de resultados, el futuro estado de situación patrimonial y el futuro estado de origen de aplicación de fondos. Todos estos tres naturalmente están concatenados porque en función de cómo va a ser mi resultado es la evolución que va a tener mi patrimonio y en función de cómo yo vaya a tener mi política de inversiones va a estar mi estado de origen de aplicación de fondos. Solamente pensemos, y vamos al ejemplo que hicimos en el curso, en el caso de Cruzcampo, si la inversión de 600 mil dólares que la prevíamos para el primer año no se realiza, eso va a demandar de que nuestro nivel de endeudamiento de la empresa no va a ser necesario que lo tomemos. Por ende, al tener menor nivel de endeudamiento quizás no es necesario la deuda financiera a largo plazo y también capaz es menor el endeudamiento a corto plazo con el sistema financiero. Al no tener eso, obviamente que nuestros estados de resultados van a cambiar. ¿Por qué? Porque la alícuota de gastos financieros, es decir, la pérdida por intereses de los fondos tomados va a ser menor. Y ahí es cuando se vuelve una iteración constante y permanente que vamos a tener entre estado de resultados y estado de situación patrimonial y el presupuesto asociado a las inversiones que hayamos aprobado. Entonces, decía que ese presupuesto tiene una unión, una vinculación con el plan de inversiones. ¿Cómo decidimos hacer un plan de inversiones? Bueno, las posibilidades que tenemos son básicamente cuatro elementos por el cual nosotros podemos definir llevar adelante o no un plan de inversiones. Las variables son la TIR, el valor neto actual, la relación costo-beneficios y el periodo de repago. Cuatro criterios que no son excluyentes, que si no, además le diría son complementarios. Los cuatro muchas veces se utilizan en forma concomitante, a veces la decisión se toma sobre uno de ellos. El de la TIR es la tasa que, aquella tasa que aplicaba a los puntos, a los flujos de fondos esperados del valor actual, de lo que estamos invirtiendo y de los ahorros que esos tienen, hace que sea igual exactamente al valor actual, es decir, aquel que hace que la tasa dé cero. El otro criterio que tenemos es el del valor actual, que define el valor de flujos de fondos, de lo que tomo y de los ahorros o de los pagos que voy a hacer en el futuro, de forma tal de que ese valor sea un valor positivo, es decir, el retorno total de la erogación que tengo menos los descuentos que tengo de un valor mayor a cero, por así decirlo. La relación costo-beneficio es la que surge entre la división entre la tasa en torno requerida y el valor actual de la inversión. Y por último, el cuarto de los criterios es el criterio que se llama el periodo de repago, es decir, cuando inicialmente, generalmente, todas las inversiones tengo un egreso de fondos, bueno, cuando el ingreso de fondos que va a provocar esta inversión, ya sea por ahorros, por menores costos, criterios de cambios en la estructura o cambio de un arrendamiento o dejar de hacer determinados costos, cuando ese flujo de ingresos llega a apagar ese flujo de egresos y comienza a ser positivo. En definitiva, estos son los cuatro criterios que nosotros tenemos que se utilizan concomitantemente y que en cualquier empresa se utilizan como criterios de evaluación. Quizás muchos de ustedes con alguna experiencia de este tipo sepan que a veces las multinacionales tienen criterios específicos en donde se establece una tasa de retorno requerida puntual. A mí me pasó muchas veces y como ustedes saben, yo vivo en Sudamérica, en Uruguay, trabajé mucho tiempo en una multinacional en donde la tasa interna de retorno requerida era la que utilizaban en mi casa matriz, que a veces para el mercado o para las características del mercado uruguayo me hacían casi inviable tomar un plan de inversión. Entonces, hacíamos el plan de inversión, teníamos que llevar a casa matriz y localizarlos y demostrar que en el entorno microeconómico de la economía de Uruguay podía tener una aprobación, una modificación a la baja de la tasa de retorno requerida en este tipo de inversiones. Además, nosotros, los países latinoamericanos, sudamericanos, en donde tenemos alguna volatilidad de inflación, de tipo de cambio, que no somos tan estables como puede llegar a ser Estados Unidos o la Unión Económica Europea, esto a veces se nos vuelve un poco más engorroso de elaborar. Entonces, lo siguiente que hablamos y que mencionábamos es condición sine qua non y es otro de los errores que siempre trato de transferir a todos los que hablamos de presupuesto y de plan de inversiones. Si yo hago un presupuesto y no controlo, lo que dije iba a pasar con lo que pasó es un trabajo al santo botón, por así decirlo, una expresión quizás muy local, es un sinsentido. Siempre que voy a hacer un presupuesto voy a tener que estar controlando. ¿Por qué? y vuelvo a la imagen de la aeronáutica, cuando preveo un recorrido o un vuelo de un lugar hacia otro, tengo que ir monitoreando cómo está mi hoja de ruta con lo que voy haciendo en el camino. ¿En ese camino pueden haber cambios a lo largo de un periodo o marco temporal de un año? Sí, por supuesto. Imagínense solamente diciendo otra vez a este paralelismo de la aeronáutica, salimos de un lugar del mundo o de Madrid hacia Nueva York y en el medio podemos encontrar una tormenta y nuestra hoja de ruta puede cambiar. Bueno, esto también pasa en las empresas. Las condiciones cambian. Otra vez tomo el ejemplo de la pandemia, imagínense cuando hicimos el presupuesto de todas las empresas que lo elaboramos en el mes de octubre, noviembre del año pasado, hoy la realidad económica de todos los países, de España, de toda Latinoamérica, de Italia, de Europa, han cambiado significativamente y si yo estoy en un servicio, prestando un servicio, vendiendo un producto que lo afecta a la economía en su totalidad, me va a cambiar. Por eso el control presupuestario tiene la misma lógica que la elaboración del presupuesto arranca desde las variables macroeconómicas. Entonces, en función de cómo se comportó el mercado, en este caso, por ejemplo, el Cruz Marco, en función de cómo se comportó el mercado de la cerveza, se vendió más o menos cerveza. De esa parte que se vendió más o menos cerveza, nosotros seguimos teniendo la misma proporción, aumentamos nuestro market share, disminuimos nuestro market share, después, dentro de eso, y yendo ya puntualmente a lo endógeno de la empresa, vamos y recorremos el estado de resultados, nuestras ventas, ¿se comportaron como nosotros preveíamos? No, tuvieron una variación, bueno, esa variación, ¿cuánto fue? ¿por cantidad vendimos menos? Quizás el volumen total es que hayamos vendido menos, en términos de dinero, es que hayamos vendido más dinero, pero quizás tuvo un componente distinto en lo que es la variación precio y la variación cantidad, pudimos haber vendido menos cantidad a mayor precio y el volumen total nos dio, entonces, todo este análisis lo tenemos que hacer, viendo, en el caso de la venta, si la cantidad fue la prevista contra la cantidad real versus la cantidad presupuestada y si el precio real fue el previsto contra el presupuesto. Todas estas estrategias se van controlando constantemente, mes tras mes, y se van viendo cómo voy evolucionando con respecto a mi presupuesto, porque mi presupuesto me está diciendo cuál es el destino, cuál es el fin o cuál es el resultado que yo estoy previendo y puedo ir tomando medidas de cambiar en cuanto a mi cantidad, a mi precio, mi volumen, actividades de marketing, etcétera, etcétera. Eso respecto a la venta y quienes están en el mundo de la venta saben toda la dinámica constante y permanente que tiene hoy el fenómeno comercial. Pero también hay una parte interna que tiene que ver con nuestros costos variables, que ventas menos costos variables dan nuestro resultado bruto. Y ahora, ¿cómo estoy trabajando para este producto que yo estoy vendiendo? ¿Cómo estoy prestando mi servicio? Bueno, ahí es el análisis más interno de los costos variables y analizo mis costos variables por el costo en términos unitarios y la cantidad que está afectada y vinculada a las ventas. Y después tendré el restante de los componentes de mi estado de resultados que tienen que ver con una estructura de costos fijos de la empresa que analizaré cómo fue la estructura de mi comportamiento del área administrativa, mi comportamiento del restante de los restantes componentes del estado de resultados. Pero repito, este es un análisis en cascada, al igual que como elaboramos nuestro presupuesto, debe ser desde lo macro exógeno de la empresa a lo endógeno y dentro de lo endógeno las variables de ventas, los costos variables y después analizaremos los costos fijos. De igual forma que hacemos el control presupuestario, también tenemos que hacer el control de la inversión. Es decir, en el caso nuestro de Cruz Campo, que es el ejercicio que nos convocó, tendré que ver también si esta inversión que yo preví de 600.000 euros dio lo que yo estaba previendo. Entonces, entendido, conceptualizado los conceptos teóricos macros, vamos a tratar de ver qué es lo que nos pasó en Cruz Campo. En Cruz Campo nosotros teníamos un estado de resultados de los estados pasados, de los estados contables pasados del año 18 y 19 y íbamos a hacer un presupuesto quinquenal del 20, 21, 22, 23, 24. Partimos de la información pasada, sabemos que el mercado tenía 41 millones de hectolitros en el 18, 43 millones en el 19, nosotros teníamos una porción de 2 millones 94, 2 millones 200, el precio promedio de hectolitro estaba en 1,85 y logramos esto en el año 2015, es decir, un resultado de 304 mil y en el año 19 un resultado de 424. Hacemos esa proyección, ¿cuánto es el crecimiento del mercado que va a haber? Bueno, nos dice con los datos macroeconómicos que iba a haber un crecimiento del 3, me voy a focalizar en analizar solamente el 20 y el resto de la lógica se repite para los restantes años, bueno, el mercado iba a tener un 44%, es decir, un crecimiento del 3%, y nosotros de esa porción del mercado íbamos a aumentar de 0,3 a 0,5, es decir, íbamos a estar capacitados para tomar un market share de 2.449.000. Pero, de acuerdo a lo que nos informaba Nielsen, el precio de la cerveza iba a tener en promedio un descenso justamente en el producto en donde nosotros teníamos mayor participación que era el mercado medio. ¿Cómo logramos y cómo vamos invabanando los restantes del estado de resultados? Bueno, multiplicábamos el total de hectóritros por el precio promedio y obteníamos la venta, luego decíamos que, nos decía el estado de resultados que el costo formaba parte de un porcentaje de la venta, el gasto de personal también era un porcentaje de la venta, los gastos de exportación eran un porcentaje de la venta y la amortización era un valor diferencial que teníamos que calcular nuevo teniendo en cuenta de que este año había la incorporación de una máquina nueva, es decir, los 600.000 dólares que habíamos aprobado de inversión y hacía que nuestra amortización aumentara en 30.000 pesos en 30.000 euros anuales. ¿Sí? Luego aparece el elemento más vinculante que tiene que ver con el marco aquí con los dos con los dos estados financieros. el gasto financiero que estaba vinculado directamente con las deudas financieras a corte y largo plazo y ahí es donde se ocurre la iteración que nos da la vinculación entre un componente del gasto financiero y el estado de resultados y que nuestro estado de situación patrimonial tiene que cerrar. desglosábamos y recorríamos las distintos componentes del estado de situación patrimonial nos decía la letra que se deseaba tener disponibilidades por 35.000 los créditos por ventas estaban establecidos en 35 días de cuentas por cobrar los inventarios iban a ser 50.000 armamos el cuadro de bienes de uso en donde aparecíamos la parte perdón de activo corriente en donde aparecía la máquina nueva la incorporación de 60.000 con una amortización de 30.000 dólares por año fenómeno que o concepto de amortización que lo puse en el foro en específico porque entiendo que es un concepto muy contable muy específico y traté de escribirlo en el foro en el foro de dudas en el foro de debate para que todos los no contables pudieran entender este concepto luego nos hablaba y calculábamos los días de cuentas por cobrar las deudas diversas y teníamos que obtener que las deudas financieras a corto plazo eran siempre el mismo importe e íbamos a obtener a través de la herramienta de buscar objetivos las deudas financieras de forma tal de que mi estado de situación patrimonial diera cero la herramienta de buscar objetivos no es algo más que una solución que Excel nos brinda para este concepto de iteración tarea que todos los profesionales de las ciencias económicas y la administración la utilizamos cuando tenemos que estar haciendo y recorriendo esta dinámica de lograr insertar una inversión inversión que nos demanda más fondos que en este caso nos demanda mayor financiamiento y al demandarnos mayor financiamiento nos impacta en el costo de los gastos financieros en mi estado de resultados porque este resultado de 337 mil es el que va a ir a mi estado de situación patrimonial en cada uno de los años y ahí es donde se da la iteración pero piensen esto ustedes queridos alumnos que esto no es más que un ejercicio esquemático o breve y desarrollado pedagógicamente para lo que es la realidad muchas empresas no hacen una inversión hacen quizás 10, 15 inversiones a lo largo de un año y esto se vuelve una dinámica constante y permanente y hay que estar viendo la concatenación de estas inversiones en cuanto a qué costos baja o qué fondos más necesito o si utilizo fondos dinámicos pero lo importante de esto muchachos es que ustedes estudiantes perdón es que todos ustedes pueden entender esta concatenación y este vínculo entre la elaboración de un presupuesto el plan de inversiones y como los estados contables previstos hacia el futuro se se unen ¿sí? bien y después en el caso concreto del ejercicio analizamos el hacemos el control presupuestario dijimos que íbamos a tener un estado resultado presupuestado y ustedes lo hicieron y la verdad mucho de los trabajos que ya entregaron en la parte del foro de entrega han sido brillantes y muy buenos el caso de Henry que presentó un muy buen trabajo y un análisis de control presupuestario muy bueno Miriam también que la verdad Miriam se destacó por su interacción en el foro y su participación y también me presentó un muy buen trabajo estoy intentando recordar de memoria Federico que también a pesar de las dificultades que planteaba de no venir del palo por así decirlo hizo un buen trabajo y bueno Fabricio también Dairo César Augusto me estoy intentando acordar de todos pero Hilda Emilce la verdad que han sido todos muy buen trabajo todos tienen dificultad pero recuerden que en el proceso de aprendizaje el enfrentarnos con el problema y después verlo en la solución la propuesta de solución que yo les planteé esa forma parte del proceso de aprendizaje miren repasen la solución vean la dificultad y recuerden que yo soy estoy a su entera disposición en el foro de dudas para que ustedes me consulten algún concepto que les quedó pendiente para cerrarlo como ustedes saben además vamos a estar con el foro abierto unas semanas más para aquellos que bueno como me han planteado algunos casos estudiantes que están vinculados al área de salud o que están afectados por el tema del coronavirus que laboralmente los trae bastante complicados o todas esas cosas la escuela deja abierto una semana más para que ustedes puedan participar y recuerden que todo este tiempo yo estoy a su entera a su entera disposición entonces el control presupuestario es una condición sine qua non que tenemos que hacer entonces imaginamos que este año 2020 finalizó entonces disculpe que se me secó la boca finalizó y vemos qué es lo que pasó y como en algún momento lo hablé con no recuerdo si fue con Madrid o alguno de los estudiantes a los efectos pedagógicos nosotros los presentamos como un control anual pero esto en la práctica se da mes tras mes yo supongo que muchas empresas hoy su presupuesto 2020 que lo elaboraron en octubre y noviembre se está recalculando con todo en función de este tema de de la pandemia que estamos de que estamos viviendo solamente y vuelvo al fenómeno de la aeronáutica imagínense el presupuesto de Iberia para el año 2020 como ha cambiado sustancialmente hoy o la en Chile o American Airlines que han tenido que detener todos sus vuelos o se están minimizando sus vuelos pero también por ahí piensen que hay otras actividades como puede ser Zoom la herramienta videoconferencias que hoy todos nos hemos afiliado a ellas y le estamos pagando una cuota mensual para poder utilizar esa herramienta así como pasa en determinadas actividades que son se ven afectadas hay otras que se ven beneficiadas y este control presupuestario que repito lo hacemos en el año pedagógicamente para el caso pero que en la vida real lo hacemos en la vida real lo hacemos mes tras mes tiene la misma lógica de la elaboración del presupuesto desde arriba hacia abajo partiendo del mercado cómo se comportó la participación del mercado que tuvimos en esta parte la relación con Nielsen que fue lo que planteábamos en Cruzcampo todos los meses nos dice cómo va evolucionando el mercado de hectolitros se informa el market share y vemos cómo se está evolucionando nuestro 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 mercado si lo miramos a nivel global habíamos presupuestado un millón perdón dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil y estamos treinta y siete mil hectolitros abajo sin embargo el precio que previmos el real el real es superior al el real es superior al presupuestado y eso nos hace que nuestra venta esté en términos monetarios ya no de hectolitros y de precio nos hace que estemos en términos monetarios por arriba de lo previsto es decir que estamos teniendo una variación una variación una variación cantidad es que estamos teniendo una variación cantidad de un con un signo y una variación precio de otro signo obviamente por este menor volumen nuestros costos son menores pero también tenemos que analizar cuál fue nuestro costo unitario presupuestado nosotros habíamos previsto que nuestro costo unitario iba a ser de un millón perdón 1.36 y en realidad nuestro costo unitario fue 1.35 es decir que no sólo tuvimos menores costos en cuanto al volumen sino que el valor unitario de ese costo se comportó mejor en definitiva eso hace que nuestro margen bruto sea mayor a lo previsto estamos 87.000 arriba de lo previsto pero recordemos además y acá viene esta lógica de iteración que nosotros tenemos que tener de que este costo es fruto del plan de inversiones que la empresa aprobó y que decidió incorporar una máquina y eso nos va a llevar a que nosotros tengamos que ver también y hacer ese control de cómo fue evolucionando lo que previmos la máquina nos iba a retornar y lo que realmente se dio que desde ya viendo estos números el resultado seguramente va a ser mejor a lo previsto bueno muy bien el gasto del personal después se analizan los restantes costos fijos el gasto personal los gastos de amortización los gastos financieros los el 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 impuesto el impuesto sobre ese resultado veamos y analicemos qué es lo que pasó acá habíamos previsto que íbamos a pagar 44.000 de intereses y en realidad pagamos mucho menos qué pudo haber pasado bueno quizás uno de los elementos que creo Fabricio los puso en su parte de control presupuestario que puede ser es que nosotros habíamos previsto una tasa del 5% y bueno hoy ustedes saben que la FED ha puesto una tasa del 0% entonces las tasas pudieron haber bajado y yo dije que iba a ser un 5% y al recorrer del año 2000 esa tasa pudo haber sido un 3% un 2% y bueno pasó que nos beneficiamos por un descuento de la tasa y el impacto del resultado antes de impuestos fruto del margen bruto menos toda la estructura de costos fijos y financiamiento el impuesto a la renta que lo pensamos y lo simplificamos como el 30% hace de que en este caso mi resultado haya sido 77.000 pesos 77.000 euros arriba de lo de lo previsto fruto de que bueno de que mi margen fue 87 mayor tuve menos costos financieros más costos más gastos de operación etcétera 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 de mi edad de resultados quiere decir que estuve en un 9.67% es decir mi performance en el año 20 fue mejor a lo prevista con respecto a lo que tenía pensado que iba a ser un 7.88% de mi venta entonces esta es la lógica repito en cadena desde arriba desde el mercado con la misma lógica que elaboramos un presupuesto y llegamos al resultado final también tenemos que hacer también tenemos que hacer el control de la inversión realizada y yo les propuse a ustedes en la solución que una vez transcurrido el primer año habíamos previsto que la TIR iba a ser de un 11.20% pero la performance buena y mejor que tuvimos ha sido un 18.18% es decir esto es lo que se ve en el estado de resultados en el costo de lo vendido el BAN que pensamos iba a ser el flujo neto del del flujo negativo menos los 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 egresos los egresos y los los recuperos iba a ser de 85.000 actualizados van recorriendo el primer año un flujo de 2.69% es decir venimos viendo la performance esto no significa que demos vuelta a la página y digamos ok en el primer año se dio todo no no esto significa que en el segundo año en el año 21 vamos a tener que volver a controlar este este BAN y tenemos que seguir así sucesivamente el cálculo mediante el beneficio también cambia de 1.17 a 1.32 y el periodo de repago que pensábamos esta inversión se iba a pagar en el cuarto año se está dando en el tercer año ¿sí? entonces vemos y en definitiva lo vemos tanto en el estado de resultados como en el seguimiento de la inversión que la inversión ha sido beneficiosa así que bueno de esta forma finalizamos la 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 exposición espero que les haya sido les haya sido útil esta esta webinar va a quedar grabada para aquellos que obviamente que por razones laborales no pudieron estar presentes les agradezco a todos la verdad ha sido un placer compartir con ustedes les repito las dos últimos comentarios quedo en el foro de dudas a vuestra entera disposición para cualquier aclaración tanto de las de la solución propuesta como de esta webinar que espero les brinde un poco más de 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 ayuda para entender los conceptos y un último consejo por favor por ustedes por sus familias y por todo el mundo quédense en casa que es la forma de combatir esta pandemia muchísimas gracias a todos y un verdadero placer hasta pronto y un verdadero placer y un verdadero placer y un verdadero placer Gracias.